¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 No ha necesitado Freddy Krueger para venir para su peor pasadito. ¡Vamos! 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 Fies new Fies new Fies new Fies new Fies new grammatical Terrible فares Ya podemos decir, Don Corazón que está en este partido Absolutamente Y el remate ¡Gol! Es el mejor partido Se lo dudo el aso Lo que hace que esta diferencia de dos goles sea importante Es partido terminado Ganaron en forma justa, merecida Con gran actuación Es un gol contra ¿Dónde empiezan los gols? Están inquietos No lo pueden creer No se ha tocado No se ha tocado Se apoderó del balón Se apoderó de la dinámica En que el PCS vivir primero es el futuro presenta lo mejor del encuentro Siga la sintonía del CDF Porque viene un desglose absoluto Un desglose completo Buen análisis ¡Gol! 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 Me parece que se empieza a liquidar el partido Y la coloca en un ángulo imposible 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 ¡Ahhh! ¡Punto la poder fiesta hoy por el protagonista de Europa! ¡Qué horrible! ¡Felta eso! ¡No! ¡Arrelejarse todo lo contrario! ¡Oh! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Se va a duro el asco! Parece que esta partida su diarra a Vito Pado. Está definida. Y Marco un 3 a 0 importantísimo. ¡Ahhh! 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 ¡L'empató! ¡Fano Tokin! ¡Otro más! ¡Y la vida de las redes! Parece que tendrá su partida a Cintetrillas. Parece que... Ejecutan las jugadas de... ¡No! 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 ¡Efecta vida! Realmente la reacción ha sido increíble No, 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 no No, 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 no Esa es un centro preciso. No ha necesitado a Freddy Krueger para venir para su peor pesadilla. Señoras y señores, nos metemos en el último suspiro de la encuentro. Sencillamente, Molazo. Modelo Trasco. Terrible Sermigo Pállula. ¡Qué fiesta locura! ¡Las fronteras en armonados! ¡Fútbol a todos! ¡Esta un por un protagonista de uno! ¡Fútbol a todos! ¡Y el aporte! ¡Queda raro! ¡Ahora aparece el de siempre! ¡Tierre! ¡Éptimo en más! ¡Ese lugar distinto! ¡Ese lugar distinto! ¡Gol! ¡La apertura de una punta! ¡Quince minutos desde el primer tiempo del partido! ¡Qué potencia! ¡Un bote furioso! ¡Muy las hinchas! ¡Un arcasido sacaba con la cabina! ¡Le podemos luchar maniso en la abrida! ¡Gol! 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 ¡Me parece que se empieza a liquidar el partido! 20 minutos del primer tiempo Violento pabesazo Metió en frente a su notable Después del sufrimiento al término del partido Vendrá la celebración, como no Partido liquidado o podemos decir Caco No hay que ser en el capítulo, creo que sí Realísticamente debería estar ¿Cuál centro delantera una definición escasiva? ¡Qué importante! ¡Qué trascendente el gol!